Amalia Pedro tiene 20 años y vive en una comunidad indígena huichí en el municipio argentino de Embarcación, en la provincia de Salta, cerca de la frontera con Bolivia. El 25 de enero perdió a su hijo Lautaro de un año 10 meses. Es uno de los nueve niños huichís que murieron este año por desnutrición en Salta. Madre soltera y desempleada, Amalia está embarazada de 7 meses. Hay veces yo y mi mamá no tenemos para comer. Un día, dos días. Y ella trabaja en la artesanía y hay veces le compran, hay veces no. Y con esa platita no es mucho lo que gana ella. Algunas mujeres de su comunidad hacen bolsos, collares y colgantes para vender. Algunos varones trabajan como peones en fincas que cultivan soja, frijoles y trigo. Pero son unos pocos. El presidente de la comunidad huichí donde vive Amalia, Gilberto Vicente, responsabiliza al Estado por la muerte de tantos niños por desnutrición. Es por falta de planes sociales, más que nada alimentarios. Como nosotros somos huichí, no tenemos trabajo. Es muy escaso de conseguir y más que sentimos abandonados. La organización Greenpeace denuncia que desde hace décadas empresarios han comprado y deforestado los bosques nativos de los que los huichí obtenían alimentos y plantaron cultivos con agroquímicos que han contaminado las aguas de los ríos. El alcalde de la localidad reconoce que la situación es grave. Hoy aquí a la jurisdicción nuestra está llegando en estos momentos el ejército con una planta potabilizadora. Sabemos por supuesto que esa no es la solución definitiva, pero sí paliativa, por lo menos de poderle proveer a esas comunidades agua segura. Pero Funes lamenta la falta de personal sanitario en la zona. Amalia reconoce que su hijo fallecido carecía de controles médicos periódicos y cree que hay responsables de tantas muertes. Esto pasa porque el gobierno y la ministra no mandan nada. Hay veces falta para mercaderías y para los chicos, pero me parece que a ellos no les importa. Amalia se refiere a la ministra de Salud de Salta, quien desató una polémica al explicar que todos los años fallecen niños por desnutrición en verano porque las lluvias y el calor traen enfermedades que atacan a los más vulnerables. En tiempos en que el gobierno de Alberto Fernández ha lanzado el plan Argentina contra el hambre, las condiciones sociales más extremas se registran como siempre entre las comunidades indígenas.